Ahora nos estamos yendo al río, vamos a bañar a dos perros, a los perros, no a ver aca. Ahorita ya va dentro de un par de, ya llegamos al río ya, pero parece que no hay este, no hay este mucho, mucha agua. Ustedes sepan las represas que están, así en común, con un puente que está acá adelante, hay represas más atrás como de kilómetros y medio. Vamos a ver si más allá hay. Este es que en esta zona es ni pequeña, ya ahora donde estamos ahorita, como podrán ver, hay bastante ejecución en los árboles, ¿no ves? Como de una provincia. Gente, porque no hay entrada para el río. Este es, no hay temporada, hay poca agua, dicen que hay pescados, hay peces, dicen. El otro día vine a pescar con Jesús, no pescamos nada. Todavía creo que el pescado se llevó el anzuelo, se llevó la carnada, se llevó todo. Ah, suzucacagua. No hay nada bueno. ¿No? Y ahí se pone a pescar. Y así que el pescado chiquitito, se lleva el anzuelo, se lleva la cargada. ¿Está todo, no? ¿Naní? ¿Naní? ¿Está todo, chichai? ¿Locuga, starte, né? ¿Y más oqui? ¿Oqui, yo? ¿Cuál es su nombre, chichai? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah. ¿Sizucagawa? Estamos en la playa, en el río, el río de Suzuca. Acá, ¿no? Esto está en la zona de Mieke. Venido acá, este, apareció el perro Wayne, y hace dos semanas, una semana, vine con Jesús a pescar, y el pescado se llevó, este, la canjada, se llevó el anzuelo, un poco más se lleva la cañita y pescada. Es que Jesús no pescó nada. Una vez nos fuimos a la playa. ¿Sí? Bueno, y yo no pescí nada, y Jesús pescó como cuatro, seis pescados, pero nunca más. Eran borrachos. Ahora no hay nada. Eran borrachos. Eran borrachos. Eran borrachos. Eran borrachos. Gracias.